Y luego eso, pues claro, de esta manera eso, yo no puedo empezar a a a a a a intentar a ver para quién quiere hacer casa recompensa si no hay gente. Claro, ahí está la cosa. Y cada vez que va a entrar y lo único que quiere hacer es serif, y digo serif, 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 serif. ¿El serif? Exacto. Digo, no quiere hacer otra cosa sino serif. Ya, yo, yo. Sí, pero que yo veo siempre a lo mismo, yo no sé cómo lo hago. ¿Qué es esto? Pero no lo entiendo, tío. Yo creo que deben ser otras cosas, tío. Yo, mira, el otro día estuve pensando en quitarme lo de casa recompensa y volverme a bandido. Ya que hay tantos series, pues me vuelvo a bandido. Bandido. Y nos creamos, yo qué sé, tú, Luna y tal, nos creamos una banda. De forajido. Oiga, fíjame todo, nos creamos una banda forajida. Pues yo, 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 es que cuando veo... ¿sí? No, yo lo digo, le digo, le damos vídeos hasta a gente, ¿sabes? Porque están, los pobres series están todo el día o tocando el piano o allí en la sala o dando vueltas. Ya, a mí eso hay veces que me da un poco de pena, en plan... No, sin hacer nada, estás cobrando y digo, coño, con la puta. Así yo también, pero como yo no cobro por el Estado... Sí, no, sí, soy yo y a mí hay veces que me da cosa cobrar, por eso muchas veces es como... ¿Qué necesitas? ¿Comida? Toma comida. ¿Qué necesitas? Agua, toma agua. ¿Qué quieres? ¿Sabes? Porque encima, vamos a ser sinceros, cobro bien, ¿sabes? O sea, nunca me falta de nada, con lo cual... Y los series también cobran bastante bien, que se les subió la nómina. Sí, pero claro, ellos gastan más también. Yo no gasto en nada. Yo como mucho gasto en algún capricho que me apetezca ese día y ya. El único capricho más caro que me he dado ha sido... El caballo. Claro, pues ahí está la cosa. Yo... Comparas lo que tienen que gastar esta gente, que las reparaciones y todo esto... La gran mayoría de veces van de su bolsillo. Y comparas conmigo, que mi máximo gasto es... Pues mira, este cliente necesita... Un tónico. Para relajarse. Me gasto 10, ¿recibo 10? Pues voy a ser pro económico. Claro, ¿por qué hago muchas veces? En cuanto se hace por la mañana... Voy a la tienda, arramblo con la tienda prácticamente, compro comida, compro cualquier cosa, voy siempre con un poquito de más. Y quien necesite algo, toma. ¿Qué te pones malo? Toma agua por si acaso o toma comida por si acaso. Porque la gente se olvida. Me olvida que pueden morir de hambre por inanición. No lo entiendo. Y al final es eso. La gran mayoría de mi paga se va o en ayudar a la población o... Pido algo que me guste y me lo compro. La verdad que... Bueno, se nota un poco el cambio, porque antes habían... Cuatro médicos. Quince series. Bueno, había más gente por ahí, con sus armeros. Si te fijas en el mapa hay un montón de tiendas. Sí, me fijé el primer día. Sí, nunca están abiertas. Me imagino que sería por eso, ¿no? Porque antes había mucho movimiento. Y a ver, yo sé que pasaron cosas, pero no sé muy bien contextos. Y como... Si no tienes dos versiones de la historia, es mejor no opinar, ¿sabes? Hombre, eso está claro. Yo sé que el tema fue algo de los series. Sí, claro. Yo sé una versión. Pero claro, los series, no sé. Yo estuve hablando con Navarro y... Antes de que se fuese, supongo. Pero es que Navarro tampoco es que... Ya, ya. Yo por lo que... Por lo que pude hablar con él cuando estaba enfrente de la clínica... Yo ya me olía que... Que iba a desertar. Sí, pero es una persona que... Que quiere tener el mando y hacer las cosas como él quiere. Sí, se notó mucho. Y claro... O es lo que yo digo o... O no pasa o no hace o yo qué sé, ¿sabes? Sí. Pero es que después él, como... Por ejemplo, si está aquí, como Marshal... Marshal es una persona respetable y que... Tiene que estar en todo. No puede estar todo el día tocando el piano, tío. Es cierto. Ya, yo muchas veces pasaba por la taberna y... Cada vez que escuchaba el piano sabía que era él. Es que por eso digo, digo... Pues quítate de Marshal y ser pianista. No tan fácil. No es que es tan fácil como es. Ya... No es que si la gente... Pero si apenas habla con nadie... Lo único con lo que está es con los series. Y para hacer las pruebas. Las pruebas más raras que el carajo. Sí. La verdad es que sí. Lo cierto, hay algunas que sí. Pero es que hay otras que no, la verdad. Es que no... No. A mí me dicen, entren a los series y estarían todos muertos. Sí. Porque es que le meto pruebas como si fuera real, ¿sabes? Que serían los suyos, la verdad. Porque, coño, a ver, quiero decir... Que... Claro, yo qué sé, tío. Es que no... Al final se juegan la vida. Que esto no es un juego, ¿sabes? De niños. ¿Están jugando a la rayola, acaso? No, no, no. Esto es prácticamente el oeste. Aquí... Tú sabes que en el oeste... Siempre se ha dicho que son... Por decirlo así, pueblos sin ley. Sí. Solamente te tienes que ir a la zona de armadillo y cercanías. Entiendes. Son gente que hace lo que quiere. Si tal, ¿sabes? Que no... Sí, aquí no se andan con chiquitas. Si tienen que ejecutar a alguien, lo van a hacer. Aquí yo creo que es lo único que... Lo están pasando genial. Son los indios ahí arriba en su montaña. Te lo confirmo. Porque... Porque el lunes y yo de vez en cuando nos damos una travesía. Están sus bolas ahí arriba. Sus meditaciones, sus fumadas. No sé qué es. Casando, tal. Y ya está. Y más tranquilo. Y ahí hacen su comunidad ahí arriba. Más tranquilo que el canal. Sí. De hecho, lo único que les faltaba era... Alguien que se preocupase por el aspecto de la medicina. Y me ofrecí yo, de hecho. Les dije, oye, si necesitáis tal, avisadme. Me mandáis una carta. Me mandáis lo que necesitáis. Y yo encantado, ¿sabes? Pollo, al final siguen siendo ciudadanos. Aunque hay más de un agente que no lo quiera admitir. Pero bueno. Aunque creo que esos agentes ya no están. No tengo ni idea. Es que hay gente que no he vuelto a ver. Hay gente que sí. Yo ya no sé quién está y quién no está. No, pero algún indio está todavía. Está todo lo aceptado. Sí, no, no, no. Me refiero a gente de la ley. Me refiero aquí, en Blackwater. Aquí hay gente de la ley. Es que yo no sé cuánta gente... O sea, un día llega y veo que están... Unos cuantos. Y al otro día vienes y están... Los tres de siempre. Sí. Y veo demasiado seris aquí, ¿sabes? Demasiado seris. Yo qué sé. Tendrías que... Tener un cupo máximo, ¿sabes? En correlación de la población. No sé si me entiendes. Yo qué sé. Por ponerte un ejemplo. Si tu población civil máxima... En Blackwater, que es bastante pequeño... Son... 12, 13... Pues no tengas... Más... En agentes. Que no tiene sentido. Ya, y eso es lo que no entiendo. Ya ves que ayer entró el nuevo y... Ya, si yo de vez en cuando me paso también por la oficina de... Del ayuntamiento para saludar en plan... ¡Ey, qué tal! Y de repente siempre hay uno nuevo y yo... ¿Y qué eres? No, pues yo me he hecho agente y yo... ¿Eh? Sí, sí, no. Si yo ayer vi al señor y... Y le dije... Y digo... ¿No hemos seris? Y dice, sí, tal, no sé qué. Y digo, a ver... Digo, a ver... Ya, yo no... Esa parte nunca he entendido porque... Siempre he dicho, macho... Si es que va a llegar un momento... Como me hagan un golpe de estado los sheriff... ¡Hostia putra! Pero es que es eso, veo mucho sheriff... Después veo lo típico, ¿no? La gente que dice entonces... Ganadero, armero... Yo qué sé... Sube eso, tal... Pero le digo... Eh... ¿A quién hay bandido o qué? Ya, el estado es muy tranquilo, eso es verdad. Es la primera vez que entro en un estado en el que... En el que el 90% de la gente... Prefiere estar con la ley. Lo normal es lo contrario. Eso sí que es cierto. Es por ejemplo, el carro ese que tal... No sé qué historia... Que dice que lo ofrece... Dice, a ver si va a ser un viaje tranquilo... O va a ser lo típico que dice, ¿no? Sí. Y fue que vinieron tranquilos que en Pupa. O lo guay hubiera sido... Y dos o tres personas, una banda ahí... Atacando para... Y sabía... Todo el mundo disparando con los carros y tal. Pero es que ni hay nadie bandido... Y te lo juro que yo todavía me quito lo de Casa Recompensa... Y me vuelvo bandido. Te lo digo en serio. Pues para dar un poco de virilla, sí, porque... Pero es prácticamente por eso. Para dar un poco más de virilla. Sí, yo... Yo estoy pendiente de vez en cuando... Mandando algún telegrama... A gente que conozco en Europa... Justamente por ello. Para dar un poco de virilla. Por dar un poco de trabajo... Porque... Es gente tranquila, es buena gente... Pero hay algunos muy nerviosos. Que en parte a veces lo que no me gusta es que... A veces lo que hacen de bandidos son los mismos... Ah, sí, bueno... Hay gente... Sí, sí. Hazme caso que sé cuál es la putada. Ya, ya... Ellos saben dónde estás tú... Y dónde tal... Y no sé qué... Los mil ojos. Para saber en qué posición estás... Y dices tú, tío... Los mil ojos, sí. Y se ha abusado un poco de eso. Entonces es... Es más preferible... Crearte una bandita... De tres o cuatro personas... Que estaría guay. Nos metemos en una cueva... Metido por ahí arriba... En una casa abandonada... O lo que sea, por ahí. Y... Y ahí estamos. Nos casamos, hacemos lo mismo... Pero cuando nos den... Nos juntamos y... Nos vamos... A armar algún... Sí. Yo... Yo sinceramente... De gente del gobierno... Porque he visto a... Bastante gente del gobierno... Por aquí en la ciudad... Yo sí... En todos los estados que he estado... Siempre he opinado lo mismo... Eh... El gobierno... Mejor un poco lejos... Del ciudadano promedio... O que no se metan mucho... Porque... Mucho tienes que conocer, ¿sabes? No, no sé si me explico... Porque si no... Mace uno aprovecha... Es que no sabe quién entró... Es que no sabe quién entró... ¿Quién entró? Nadie entraba aquí, ¿no? No sé... Es de día o de nadie... Que no veo... Eh... Es de día... Es de día... Y la luna... Está baja... Hostia... Hablando de luna... Es verdad... Eh... ¿Habrá despertado ya? Vamos... No, no... Esa luna... Esa luna... Esa luna... Esa luna... Sí, sí, sí... Es que... Es que... Es que... Claro, porque... A ver... ¿Qué hora es? Escuchame, si no se ha despertado ya... La despierto... Que ya es tarde... Yo creo que estaría ya en su cuadra... Ya por ahora que hay... Sí... Pues por eso... ¿Vamos a mirar? Sí... Es una de las aburridas... A ver... El caballo... Ah, pues venga, vamos... Te llevo si quieres... Tengo a... A... La otra luna... A ver... Que por cierto... Está llena de mierda... Para pensar por qué... Bueno, no tengo un cepillo... Sí, 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 sí... Pero... Pero lo que no entiendo es... Cómo... Si solamente... Estaba en lo de la clínica... Claro... Aquí también se crea mucho... Un polvo... Ya... Lo peor es cuando no sacas... Las llamas en la cuadra... Ahí sí que sale... Sí... Eso es verdad... Cada dos por tres... Buen día... Buenas... ¿Qué tal? Ah, bien... Bien... ¿Y tú qué tal? Vea... Aquí... Algo... Adormilada... Todavía... Ch... Te imagino... Algo bueno... Estoy bien... Estoy bien... Eso sí... Siempre me da una tormenta sucia... Qué rabia... Es exactamente lo que habíamos dicho... Sí... Diablo... Habla un poco... Un poco más alto... Que eso mismo... Que digo que los caballos siempre... O salen del cuadro lleno de mierda... Que yo no sé dónde están metidos... O de la tierra... O de la tierra... Que es lo olímpico... Y con una polvaladera... Un pico viento de polvo... Ya tan sócio... Se revuelcan más de lo que parecen los caballos... Eh... Sí... O sea... El establo parece pequeño... Pero no... No sé cómo lo hacen... Búscala en forma... Estos bastante flexibles... Sí... Bueno... Yo me voy a ir a... Darles dos caladitas... Que si no... Me muerde de arco... Sí... No te preocupes... No te preocupes... Venga... Ya... Vamos hablando... Dense su paseíto mañana... Suerte diablo... Suerte... Chao... Que tenga buen día... Ay... Me siento bajita... No... No... No eres... A ver... No eres bajita... Eh... No, soy un pitufo... Eh... Que no... No soy bajita... Soy un pitufo... El... El caso está... ¿Vale? El caso está que... Que siempre tienes los pies en la tierra... ¿Vale? Claro, claro... Exacto... La mente en el cielo... Tú siempre... Pero... Pero eh... Esa nube tiene forma de cara... Lamentándolo todo... Queriendose morir... Es que Tormenta no sepa a donde el coño va... Otra vez está rebelde... No... No... No lo sé... Tormenta lleva unos días que dice... Yo... Yo quiero ser libre... Sí, sí... Pero tío... Yo creo que... No sé... El... El mojo de cuadro tiene que darle cerveza... O es que... O algo... Porque madre mía... A ver... Que yo sé que le gusta... Pero... Pero que sea... A lo mejor ya es pasarse, ¿no? Sí, sí... Creo que es que... El mojo de cuadro más de una vez... Lo he pillado yo ahí bebiendo... Ya... Entonces yo creo que... Se queda dormido cerca de la cuadra de Tormenta... Y Tormenta pues aprovecha... Eh... Espero que le quiten los bailados a Tormenta... Sinceramente... Y pues bueno... Yo ahora mismo la verdad es que no se caza... No tengo nada que hacer... Misteriosamente... Ah bueno, sí, sí... Sí tengo que hacer... Vamos... Vale... ¿Sabes lo que tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Conseguir un caballo con el que me ponga más... Por... Por lo menos un poquito más alta... Meh... A ver... Iba a decir a tu altura... Pero es que eso no va a ser posible... Bu... 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 No puedo domesticar a los caballos... No están en misados salvajes... No están en misados salvajes... Hmm... ¿Cuáles? Pues... Los irééééeee... Hmm... Entonces... No es un gran dato... Si, si... Ah... A ver, lo bueno de ir a dos caballos es que cada uno podemos ir a uno en todo caso. Bueno, aunque yo para conseguirlo me bajo del caballo. Mi jefe me dio un caballo para ir a tomar caballos, pero la verdad es que no lo uso. Tengo que decírselo. Tengo que decirle, escúchame, que soy un poco rara y no voy a tomar caballos a caballo. Voy a tomar a pie. No, no, si yo hago lo mismo. ¿Cuándo fuimos los dos juntos? Es que se me hace más sencillo. Es más sencillo. Porque cuando te bajas del caballo, como se te enrede la cuerda, se suelta. Pues sí. Pero claro, si lo ves a lo lejos, pues tú ves uno, yo veo otro. Podemos ir como el otro día, una por uno, otra por el otro. Sí, pues sí, pues sí. Cierto, voy a donde está la carreta. Para ver si hay algún húngaro que no sea de color con la marrón con la crema blanca. Nos encontramos ahí unos cuantos así. Es verdad que es un caballo que también quiero, pero joder. Todos del mismo color. Tres. Dima, el calor que no me gusta. Sí, sí, sí. Joder, qué puntería. Pero el pura sartre no lo encontramos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Ese no lo encontramos. Buen día. Buenas. ¿Qué tal? Una cosita para usted. ¿Pero qué? Cuéntame. Yo me voy ahora con la botella en la mano porque tengo sed y no me he bebido. Un regalo, ¿vale? Fantástico. Uh, muchas gracias. Un regalo, ¿vale? Gracias. ¿Puedo hacerlo bien? Igualmente. Vaya. Me ha dado carne con tomillo. Está bien, eso está bien. Qué rico. Es que probablemente en algún punto me la acabaré comiendo yo. Lo más probable, sí. A ver, hay caballos. Hay uno oscuro ahí. ¿Sabes lo que se me ha olvidado? ¿El qué? El lazo. No, el lazo siempre lo llevo. Sí. A ver, quiero decir. Salgo contigo todos los días por ahí. Sé cuál es tu trabajo, sé cuál es tu pasión. No llevarme el lazo creo que sería una falta de respeto bastante fuerte. Pero no. Es que te he visto y se me ha olvidado todo lo que tenía que hacer, la verdad. Iba a ir a la tienda. Porque no tengo prismáticos. A comer esto. Me encanta. Son tres pasos tensers. Exactamente igual es menos uno que tienes las cremes diferentes. Es que está el papo de los gemelos, ¿eh? O de los trellizos, o del cuarteto de caballo. Joder, es que yo toco igual. Coca originalidad, por favor. No me acuerdo dónde estaba la carrera. Te llevo yo. Sí, por favor. En plan bonito. A ver. Chégame. De hecho, ¿esos caballos de aquí a la izquierda? Puede ser. Bueno, no los veo. Bueno, ya volaron. No, pero de todos modos no son los que querías. No había ningún oscuro. Voy a blanco, blanco, marrón y marrón con claro en la cabeza. Marrón caca. Marrón caca, bueno. Oscura. Marrón caca oscura. Con nata en la punta. Sí. Es de eso de calcio en la punta. Tenía ahí una pequeña cagada de zorro. Verdad, menos mal que siempre voy contigo, porque lo tuyo, la orientación no es, ¿eh? No, lo mío es dar vueltas hasta llegar a algún lado. Eh, pero siempre llegas. Sí, sí. Es lo importante. Ajá. ¿Doy vueltas? Sí. Hay veces que creo que lo haces por gusto. Sí. Hay que mentirnos. Sí. ¿Te gusta dar vueltas? Sí. No sé. Bueno, al poder ser, no demos vueltas en el mismo sitio. Sí, que nos chocamos. Que se conoce, que queremos estar tan unidos que terminamos chocando siempre. Claro, es que nos hemos desacostumbrado a ir en caballos diferentes. Y, claro. ¿Será eso? Pues, no digo que no. ¿Qué pasa? ¿Vas a echar de menos terreno ahí o qué? No. 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 Joder, vuela pero... Vuela es lo justo, ¿eh? O vuela sotato. Ahí. No, no, no le apetece, ¿no? Vuela, bueno, vuela. El intento. Suponía de rir. Vuela, dos metros, hasta que dice uff, que parece. Tona de gatito, por cierto. Lo sé. Es el problema, que estos caballos aparecen en zona de mi nino. Eh, me doy cuenta. Bueno, yo creo que lo iba a hacer. Ah, ¿una? Dime. ¿La persona que tenemos enfrente? Era la misma que antes. Sí. Vale, vale, vale. Me he rayado. Sí. No, yo también. Yo también, porque por un momento me ha dado un vallido de... ¿No se está a punto? Vamos. Vamos. Sí, 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 sí. ¡ Sí, sí, sí! Sí. Sí, 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 sí. ¿Te haré por hecho eso? No, no es Le voy a pillar asco a Kentucky al final Sí, sí, no Creme, yo ya se lo tengo Kentucky y a los morgan No, eso es fiera Fiera si la quiero Hasta aquí llegué yo Bueno, con esa valla me choqué yo el primer día Que tomé un caballo aquí Me come la valla Sí, bueno, es que soy experta en ello Cuidado, sabes Tenías hambre, ese era el problema Sí, es que esa valla Hay caballos a la izquierda Va por aquí que así pillas un poco de altura Me acabas de llamar viniendo Disimuladamente No, te estoy diciendo que no los veía prácticamente ni yo Sí, sí, claro, claro Con las cosas bonitas que te digo yo todos los días Te vas a quejar por encima Te vas a quejar por encima de darte un consejo Si es que Broma Si es que no puede ser No puede Ya Lo sé bien ¿Puedo dejar de encontrarme Pasos Tienes que ser Kentaquis Te vas a quejar por encima de darte un consejo